Camina Pedro, camina conmigo, nada detiene el sol en tus manos y ten que tu grito tenga el sonido de acero y raíces, de estrellas y trigo sigue mis pasos con tu energía, del amor que buscas encuentres que tu boca conozca el pan de la vida, que cierres la puerta al final del día cuando tu pobreza se convierta en belleza, cuando sea alegría lo que ahora es tristeza piensa Pedro y camina piensa en tus hijos Pedro y camina, limpia tu tierra, busca tu cuello derriba las vallas, afronta la vida y ten que tu grito tenga el sonido de acero y raíces, de estrellas y trigo cuando tu pobreza se convierta en belleza, cuando sea alegría lo que ahora es tristeza piensa Pedro y camina y sacando el sonido de acero, cuando sea alegría lo que ahora es tristeza